No, 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 este vídeo, este vídeo no tiene, es que de verdad, este vídeo no tiene sentido, vais a flipar, pero necesitáis contexto, porque la troleada que me ha pegado Epic Games Fortnite es morrocotuda, es masónica, es astral, es guau. Vamos a ver, me voy a intentar calmar y os explico, básicamente ayer os subí aquí en Youtube y en todas las redes sociales que volví a mi skin de Fortnite y era el día más importante de mi skin desde que la lanzamos hace unos años y salió por primera vez en la tienda ya que se actualizaba con la skin de Lego Fortnite que iba a llegar en la siguiente tienda. Hasta ahí todo bien, los vídeos en las redes sociales han tenido un buen apoyo, la gente diciendo que la skin se parece a mi por fin cuando es un puto Lego, pero bueno, las bromitas, el meme de la skin de Grefg y anoche pues yo me pongo en directo a las 12 y media de la madrugada porque la tienda en España se actualiza a la 1 de la madrugada, en Latinoamérica creo que es antes, así que esa suerte que tenéis, así que yo me puse en directo para dar la bienvenida a mi skin de Fortnite y a mi skin de Lego Fortnite. Esto fue lo que ocurrió, es que bueno, lo primero que necesitamos es un contador, un contador que vamos a poner de texto mi nueva cara, obviamente es mentira, no me van a cambiar la cara, pero de la ilusión se vive, estamos de acuerdo que en 17 minutos sale la nueva tienda, de hecho voy a poner el contador más preciso de toda la historia. En estos 17 minutos os tengo que contar algo que es realmente acojonante, bueno, os voy a contar algo que da miedo, os voy a contar algo que es realmente acojonante y os lo voy a comentar en confianza. Hoy ha sido un directo en el que han pasado varias cosas, en primer lugar he presentado mi skin de Lego Fortnite, a la gente le ha gustado, pero entonces ha ocurrido un problema, no sé si habéis estado en el directo anterior, pero yo he intentado ponerme mi skin en Lego Fortnite y ¿qué pasaba? Estaba desactivada, no me dejaban ponerme mi skin. Poco después me he enterado que había un bug, un bug precisamente con las skins de la serie de ídolos, la de Lachlan, la de Aliei, la de Chica, etc, etc. Y que nuestras skins no iban en el juego, en Lego Fortnite, y la única posibilidad de jugar con ellas y enseñarlas en directo era meterse a un mundo de Lego Fortnite con la skin, salir y entonces la tenías. Una cosa muy rara, ¿por qué comentas todo esto, Grefg? Porque cuando he terminado el directo tenía un mensaje de Epic Games, tenía un mensaje de mi contacto de Epic Games y he dicho, ¡Uy! Puede ser opción número uno, que me he pasado diciendo palabrotas en directo y mi skin ha sido desactivada permanentemente. ¡Dos! Van a cambiar la cara de mi skin. ¡Tres! Mi skin va a valer 10.000 pavos en la tienda. ¿Cuál creéis que es la correcta? ¿Opción uno, dos o tres? Solo una es verdadera. Efectivamente ninguna de esas opciones es la correcta. Al terminar directo he recibido un WhatsApp de mi contacto de Epic Games diciéndome que era posible que la skin no saliera esta noche. He revisado en mi habitación por si había alguna cámara apuntándome directamente. Y digo, vale, está mi cámara, pero esta no la tienen hackeada. He revisado, he revisado por si se trataba de una broma a cámara oculta. Y en la oficina de Epic Games estaba Didac Ribot, Tiparraco y Alec Molón grabando el nuevo Rewind. Pero no chicos, no era nada de eso. El mensaje era en serio. Y mi contestación a Epic Games ha sido algo así, como vamos a ver. He grabado un vídeo esta mañana. Tengo un vídeo de YouTube preparado, un Reels de Instagram, un TikTok. Tengo hasta un putísimo vídeo en OnlyFans para anunciar a todo el mundo que sale mi skin de Lego Fortnite. Y he repetido 500 veces en directo que en la siguiente tienda iba a llegar la skin. ¿Cómo que es posible que no salga esta noche? Explicádmelo porque ahora mismo me paso al Apex de Legends. La contestación de Epic Games ha sido que mi skin está bogeada. Mi skin y algunas skins más de la serie de ídolos han tenido un problema con la nueva actualización. Y los informáticos de Epic Games están tratando de solucionar ese problema para meter la skin en la tienda de esta noche. Y que si no llegan a tiempo, la skin se retrasa. Y habiendo anunciado hoy toda la skin de Lego Fortnite, si no lo solucionaban a tiempo, me la retrasaban. Yo no me lo podía creer, chavales. Digo que estamos hace tres años cuando me retrasasteis la skin dos años y finalmente se parecía más a Cristiano Ronaldo que a mí. Me estáis vacilando por el culo cuando Epic Games no me ha informado hasta ahora. Y no sé si va a salir mi skin en la tienda que sale en ocho minutos. Por eso aquí estoy, expectante, cumpliendo mi palabra y en directo para ver si mi skin sale en la tienda. Si Epic Games cumple su promesa o una vez más me la mete por el culo doblada. Yo ahora mismo no sé si va a salir. No tengo otro mensaje de Epic Games que el de las ocho de la tarde diciéndome que a lo mejor no salía la skin. Y tampoco me confirman si se retrasa cuánto tiempo puede ser. Esta gente crea hype mejor que yo. Es acojonante. ¿Te imaginas que salen todas menos la tuya? Cuatro, tres, dos, uno... ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Me salió Toti, chicos! ¡Han conseguido solucionarlo! ¡Qué locura! ¡Han cumplido su palabra! ¡Y la skin de Cristiano Ronaldo está en la tienda de vuelta! El día más importante desde el lanzamiento oficial porque hoy se ha activado la skin de Fortnite LEGO y aquí la tenéis, chicos. Tan fea como el primer día. Tan fuerte como su creador de contenido. Tan sexy como yo mismo. Gracias a todos los que utilicéis mi código. Si os vais al modo de LEGO Fortnite... Desbloquearéis al Soldado Moreno 34. No os dejéis engañar porque se trata de un bug. Han decidido lanzar la skin de Lachlan, Cypher, Chica, TheGrefg, Bugha y AliEye. Si te vas a la tienda, salen los estilos. Tenemos la skin más guapa de LEGO Fortnite. No hay duda. Es espectacular. Y no es porque sea mía, sino porque por primera vez mi skin está realmente guapa y ha tenido que llegar LEGO. Pero si le dais a jugar con mi skin seleccionada, aunque os ponga que no ha cargado... De verdad, confiad. 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 ¡No dejéis de confiar! ¡Hasta el límite! ¡Hasta lo máximo! ¡Hasta lo máximo! Dios, me has dado hasta un tirón en la espalda. ¡Qué locura! La skin se os cargará en el mundo de LEGO. No puedo más con los troleos de juegos épicos. O sea, creo que tengo ganas de matar a... O sea, creo que tengo solo fuerzas para matar a una gallina. Y encima fallo. Me voy a tomar por culo. Y lo mejor es que ahora si salís, se habrá actualizado la lobby. Y por lo tanto, podréis ver la skin en la lobby. Se me ha roto la cámara. No entiendo por qué tengo esta mala suerte. Estoy flipando, chavales. ¿Pero por qué se me peta la cámara? ¿Pero qué es esta puta broma? O sea, ¿sale mi skin y el OBS para reírse de mí y quita mi cámara? De verdad, no estoy entendiendo una puta mierda. Chicos, ha desaparecido la escena de mi cámara en el OBS. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Pero qué cojones? ¿Y dónde está ahora mi skin? ¿Ha desaparecido? Chavales, chavales, chavales. Me estoy volviendo loco. Chavales, chavales. Me acabo de meter en la tienda. ¿No están las skins? Han sacado las skins y las han quitado. Se han dado cuenta que el bug de LEGO no estaba solucionado. Y para jugar con la skin tenías que entrar primero. Y han decidido quitarlas. Sois unos hijos de la gran puta. Me habéis metido una troleada por el culo incluso más grande de la que podía pasar, chavales. Esto no tiene ningún tipo de sentido común. De verdad, de verdad, no me lo puedo creer. Chicos, nunca me había pasado que se me... Hola. Me estás diciendo que he avisado en todas mis redes sociales de que en la siguiente tienda iba a estar la skin y ahora mismo hay gente intentando comprarla, yendo a la tienda, con el código preparado en el culo. La gente se va a encontrar con la skin de Rubius. Me parece una locura. Voy a reiniciar porque entiendo que debe ser una broma y ya han debido de cortar. No me lo puedo creer el mensaje que acabo de recibir. No, esto debe ser una broma. No, 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 esto sí que no estoy exagerando. Esto me parece... Esto es una locura. Uf, no sé muy bien cómo deciros esto en directo sin calentarme, lo digo en serio. Ya sé que el juego es suyo y ya sé que ellos tienen la autoridad y ya sé que ellos pueden hacer lo que les salga de la p***, pero es un sentimiento parecido a cuando estábamos jugando el torneo de Rubius y tuve que dedicarle unas palabras a Rubius. De verdad, es un sentimiento muy parecido. He recibido el mensaje que es que no me lo puedo creer, chicos. La salida de los Icon Series, es decir, nuestra skin, en la tienda se retrasa una semana. Buenas noches a todos. Este juego ha perdido completamente mi respeto hasta que arreglen mi cara y no se sigan riendo de nosotros. Buenas noches. Os quiero mucho. Lo siento, chicos, por todos los que esperabais la tienda esta noche y la skin. Os quiero mucho. Chao. ¡Ey, ey, 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 Gref! Tranquilo, tranquilo. No te enfades. No te enfades porque así fue como terminé el directo de ayer y la troleada, como estáis viendo, por parte de Juegos Épicos fue increíble. Pero es que fue aún más allá. Al terminar directo, con la decepción y tristeza que llevaba encima, pues puse un tuit, hice una historia de Instagram contando esto, que habían retrasado la skin una semana y que no me lo podía creer, que entendía que hubiera un bug y que a lo mejor no salieran las skins esa noche. Pero una semana, con todo el contenido que habíamos hecho, no solo yo, sino todos los creadores de Fortnite, bueno, no entendía nada. Y lo mejor es que media hora después me habla un amigo y me dice, oye, oye, Grefg, toc, 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 que la skin la han vuelto a poner en la tienda. Y yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Me estoy volviendo loco! Me estás diciendo que han puesto la skin en la tienda, la han quitado, he terminado directo enfadado y la han vuelto a poner. Pero, ¿qué está pasando en las oficinas de Epic Games, de verdad? Parece que me están grabando una cámara con cámara oculta. Una cámara con cámara oculta. Total, que ahí, pues, hice una historia de Instagram que, bueno, pues en ese momento es que no me lo podía creer. No, 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 chavales, yo esto no me lo creo, no me lo creo. Me acabo de meter en la tienda y mucha gente me estaba escribiendo y está. O sea, la han vuelto a poner y a lo mejor subo esta historia y la quitan dentro de cinco minutos. De verdad, no sé qué está pasando. O sea, parece que hay una broma con cámara oculta a la gente de Fortnite y me están filmando. Es una puta mierda, sinceramente. Así que, amigos, en conclusión, Epic Games Fortnite me ha pegado, nos ha troleado de una forma histórica. Ahora mismo, mi skin, cuando estoy subiendo este vídeo a YouTube, está en la tienda, pero a lo mejor dentro de un minuto la quitan para reírse en mi cara de culo. No sé cuánto tiempo va a durar. Es que, de verdad, no os puedo decir nada. Simplemente, gracias a los que os la pilléis, utilicéis mi código en la tienda y participéis en el sorteo de Twitter con el hashtag SkinLegoGrefg, que he subido un vídeo ahí explicándolo. Más, no os puedo decir, porque yo ya no entiendo nada. Código de Grefg. Código de Grefg.